Capítulo 8. Un nuevo estilo de vida. Esto es demasiado pronto para mi gusto, refunfuñó Ben mientras Getray volaba por el aire. Era casi el amanecer cuando Gwen llamó a su casa para informarle de un gran robot en un almacén. El único día que pudo dormir hasta tarde, apareció algo como esto. Lo único bueno que resultó de tener que levantarse tan temprano fue que se levantó y salió de su casa antes de que sus padres se levantaran. No quería tener una conversación con ellos. No ahora. Al estrellarse contra la ventana del almacén, lo primero que vio Ben fue a Kevin agarrando el cuello del robot, tratando de tirarlo al suelo. Pero el tecado no tardó mucho en arrojar al osmosiano contra una pared. Veo que llegué en el momento perfecto, dijo Getray rotundamente mientras disparaba un rayo de Neurosoc al robot. No hizo más que irritarlo. Está bien, eso es un problema. Sí, estás haciendo mucho bien, dijo Kevin sarcásticamente mientras Ben esquivaba varios láseres que el robot le envió. Descendió cerca del suelo antes de cambiar rápidamente su alienígena a piedra. Ahora se dio cuenta de la frecuencia con la que había estado usando a este alienígena últimamente. Canalizando la energía que absorbió de una explosión láser, Ben lanzó una explosión lo suficientemente poderosa como para arrancarle el brazo al tecadón. Luego comenzó a correr antes de saltar hacia el robot, pero un gran láser lo arrojó contra una pila de cajas. Comenzó a reparar el brazo que le faltaba, pero una explosión de maná de Gwen interrumpió la acción. Ella no se detuvo ahí, continuó lanzando explosiones en forma de disco que obligaron al tecadón a prestarle atención. Y le dio esa atención en forma de una gran explosión ocular que la obligó a levantar un escudo que inmediatamente se hizo añicos tras el impacto. Oye. Boca de metal. Gritó piedra, haciendo que el robot se volviera hacia él. Usando la energía de la explosión que acaba de recibir, Ben disparó un láser que casi le arranca la cabeza al tecadón por completo. El robot disparó en represalia, pero Ben dejó que le alcanzara. Solo para absorberlo y usar la energía para hacer un agujero en una de sus piernas, obligándolo a arrodillarse. Kevin tomó esto como una invitación a moverse y le quitó el único brazo bueno que tenía el tecadón antes de golpearle la cabeza por completo desde los hombros. Genial. Hemos terminado. Noté que tus explosiones fueron mucho más fuertes de lo habitual, dijo Ben, mirando a Gwen. ¿En realidad? Cuestionó, haciendo que Ben asintiera. Su armadura no era tan resistente. Los tecadones son máquinas de guerra. Créanme. Tienen una armadura resistente, dijo Kevin, levantando la mano del robot que aún estaba intacta. No quería que ningún tipo al azar se llevara nada de los restos. Uh, dijo Gwen, su mirada vagando de nuevo hacia los restos de la placa pectoral del tecadón. ¿Alguna idea de por qué tu energía es mucho más fuerte? Preguntó Ben. 1. Convertirme en anodita podría haber aumentado la cantidad de energía que puedo usar, ofreció Gwen. Eso tiene sentido. Como anodita sin experiencia, puedo decir que eres muy poderoso, dijo Ben con una sonrisa. Gracias, dijo Gwen con una mirada plana, haciendo que Ben se riera entre dientes mientras miraba los restos del robot con el que acababan de luchar. ¿Alguien tiene una idea de a dónde ir a continuación? No tiene sentido volver a dormir ahora, dijo Ben encogiéndose de hombros. Podríamos ir con Mr. Smotty, sugirió Gwen. No puedes beber nada con la máscara puesta. Ese es un modelo menos avanzado, le recordó Kevin. Luego iremos a algún lugar privado. Y no tienes que usar esa cosa mientras estás en el auto, dijo Gwen, volviéndose así a Ben. ¿Y si alguien ve que tenemos una anodita en el auto? Kevin cuestionó retóricamente. Tiene razón. Podría atraer una atención que no queremos, dijo Ben. Parecía increíblemente descontento por ese hecho. Sabía que odiaba que lo reprimieran en cualquier sentido de la palabra, pero ahora que era una anodita, parecía como si fuera diez veces peor. Supongo que tiene sentido, admitió Gwen. Pero a juzgar por su tono, casi parecía tan infeliz como él. Ben permaneció en silencio durante el resto del viaje. Ser obligado a usar esta máscara solo para parecerse a él mismo lo ponía irritable. Algún deseo básico lo impulsó a simplemente quitarse la máscara y caminar, condenando cualquier consecuencia. Pero lo mantuvo bajo control. Solo actúa normal, dijo Gwen, poniendo una mano en su hombro cuando salieron del auto. O lo que se considera normal para ti, dijo Kevin con una sonrisa. Gwen le dio una mirada molesta, pero no dijo nada. Principalmente porque esto era normal para Ben y lo consideraba algo bueno. Lo normal sería ir a buscar los batidos. ¿Qué quieres? Preguntó Ben. Cualquier cosa que creas que podría ser buena. Y Kevin está pagando. ¿Verdad, Kevin? Gwen dijo con un codo nada sutil. Sí. Claro, dijo Kevin, entregándole a Ben un billete de cinco dólares. Tal vez esto no sea tan malo si me dan batidos gratis, dijo con una amplia sonrisa antes de alejarse. Kevin puso los ojos en blanco, pero lo admitiera o no, se alegró de ver que Tennyson ya no parecía tan deprimido. Mientras se acercaba, Ben vio dos rostros familiares junto a la ventana. JT y Cash. Eldwedledum y Eldwedlede de la escuela. Ambos le sonrieron y Ben solo puso los ojos en blanco. Olvidó la última vez que vio a estos dos idiotas y, sinceramente, no le importó lo suficiente como para recordarlo. Habían ido a diferentes escuelas después de terminar la primaria. El hecho de que no estuviera pagando por los batidos le había levantado el ánimo y se dio la vuelta con la bandeja en la mano. Una inhalación brusca le mostró que su sentido del olfato no había cambiado. Gracias a Dios por los pequeños favores. Batidos de nectarina para todos, oye. Ben se interrumpió cuando la bandeja fue empujada hacia la suya. Las risas de JT y Cash hicieron que su buen humor cambiara inmediatamente a irritación. Cifras. Dado que la máscara de identificación solo cambió la apariencia y nada más, se sentía como si su cuerpo estuviera cubierto de batidos pegajosos. Y eso, sinceramente, no fue una sensación muy agradable. Mira, JT. Parece que alguien tuvo un accidente, dijo Cash con una sonrisa. Ben entrecerró los ojos antes de agarrarlo por el cuello. Ey. ¿Estás pagando por esos batidos, o eres tú quien tendrá un accidente complicado? Y no estoy hablando de batidos, dijo Ben mientras miraba a Cash. JT se movió para interferir, pero Ben lo mantuvo en su rincón con una mirada furiosa. Ahora. No estoy de buen humor. No tengo dinero, dijo Cash con las manos levantadas en señal de rendición. Ben solo sacudió la cabeza con disgusto antes de soltar a Cash y empujarlo hacia JT. ¿En serio pensó que era estúpido? Sabes, de alguna manera no es una sorpresa que ustedes dos no hayan crecido. Mira a tu alrededor, Cash. Esto ya no es la escuela primaria. Todos hemos crecido. Pero sigues siendo el mismo perdedor patético que tiene que meterse con gente simplemente para sentirse bien consigo mismo. Si quisiera, podría golpearte hasta el suelo sin siquiera sudar, dijo Ben mientras tomaba las servilletas del trabajador. Mantuvo contacto visual con Cash todo el tiempo que estuvo secándose. Pero no voy a hacerlo. ¿Quieres saber por qué? ¿Por qué no hay manera de que tengas agallas? JT dijo con una sonrisa. Ni siquiera cerca, dijo Ben con una sonrisa propia. Avanzando, su mano se lanzó hábilmente al bolsillo de Cash y agarró su billetera antes de sacar un billete de 20 dólares. Cash parecía enojado cuando Ben le arrojó su billetera, pero era obvio que a Tennyson no le importaba. Ya que estoy de buen humor por no tener que pagar mis batidos y tener dinero extra en mi bolsillo, no voy a agregar un dolor de cabeza a eso. Ahora aléjate de mí o antes de que cambie. Mi mentalidad. Y si crees que puedes ganar una pelea conmigo incluso con el respaldo de JT, déjame recordarte que soy cinturón negro de primer grado, dijo Ben con una expresión desafiante, sosteniendo el dinero entre dos dedos. Cash parecía lo suficientemente enojado como para golpear a Ben, especialmente cuando comenzó a sonreír. Pero lo que sea que lo hizo decidir que no valía la pena, lo hizo alejarse. Ben parecía complacido mientras ponía el billete sobre la mesa mientras continuaba secándose. Tres batidos más, dijo alegremente. Su brillante sonrisa permaneció mientras caminaba de regreso hacia Gwen y Kevin, quienes lo miraban con dos expresiones diferentes. Kevin parecía impresionado y Gwen parecía escéptica. Su pequeño espectáculo ciertamente provocó muchas risas y charlas entre los otros adolescentes que estaban sentados en las mesas. Ahora aquí están nuestros batidos. Uno para ti. Y tú, dijo Ben mientras les entregaba uno a Gwen y Kevin. Aún quiero mi cambio, Tennyson, dijo Kevin. Sin decir palabra, Ben le entregó el dólar y el cambio de los cinco que le dieron. Buen trabajo. ¿Les mostraste a esos punks para qué? Quiero decir, los habría derrotado, pero lo que hiciste probablemente fue mejor. No es que no lo merecieran, dijo Ben encogiéndose de hombros. Básicamente les robaste, dijo Gwen con una mirada mordas. Yo lo llamo reparaciones. ¿Sabes cuánto dinero voy a tener que gastar en la tintorería? Ben dijo con un brillo en los ojos. Técnicamente, ni siquiera estás usando ropa, señaló Gwen mientras se alejaban. Pero ellos no lo saben, dijo Ben con una sonrisa que podría enorgullecer al diablo. La sonrisa le recordó a Gwen a Verdona, y ese era un pensamiento que no le sentaba bien. Supongo, dijo Gwen vacilante. ¿Soy solo yo o estos batidos saben mejor que antes? Ben preguntó una vez que se quitó la máscara y tomó un sorbo del batido que tenía en la mano. Probablemente saben por qué no tienes que pagarlos tú mismo, dijo Kevin. Sí, eso suena bien, dijo Ben. ¿Te sientes bien, Ben? Preguntó Gwen. Nunca mejor dicho. ¿Por qué? Preguntó Ben. No lo sé. Pareces demasiado alegre, dijo Gwen. No existe tal cosa. Además, sin un cuerpo, estoy buscando más cosas de lo habitual para hacerme feliz. Esto resulta ser una de ellas, dijo Ben con una sonrisa y encogiéndose de hombros. Gwen todavía parecía escéptica, pero Ben no pareció darse cuenta mientras apuraba su batido. Espero que no tengas el hábito de robarle a todo aquel que te derrame una bebida, dijo. Bien. Ben, advirtió Gwen, haciendo reír a su prima. Vamos, Gwen. Dale un respiro. Esos punks comenzaron con él primero y, en lo que a mí respecta, obtuvieron exactamente lo que me decían, dijo Kevin, con su atención aún centrada en la carretera. Wow, Kevin. Por una vez, estoy de acuerdo contigo, dijo Ben con una sonrisa. Pero luego miró a su prima con una sonrisa mucho más sincera. No te preocupes. Me sorprendería si Cash intentara algo así otra vez, pero me conformaré con derrotarlo. Ahora estamos hablando, dijo Kevin, haciendo reír tanto a Gwen como a Ben. Sois unos chicos, les dijo Gwen. Que somos señora. Que lo somos, dijo Ben, inclinando un sombrero invisible. Ahora busquemos algo que hacer. Te ves ridículo, dijo Ben, incapaz de evitar sonar divertido. Gwen ciertamente no tuvo reparos en reírse abiertamente. Te lo juro, eso es exactamente lo que parecía, dijo Kevin, quitándose las pajitas de la nariz. Realmente no necesitaba ningún elemento visual para acompañarlo, dijo Ben, y finalmente salió una risa de él. De todos modos, espero que les encuentres un buen uso. Porque esas pajitas son definitivamente tuyas, señor alien de nariz y pelo largo, dijo Gwen mientras abría su taza para beber de ella. ¿Estás seguro de que no? No hay ninguna cantidad de dinero que puedas pagarme por usar esas pajitas, dijo Gwen riendo. Los tres adolescentes se pusieron de pie cuando escucharon un ruido afuera. ¿Qué fue eso? Kevin, ¿no estacionaste afuera? Preguntó Ben, con la mirada fija en la ventana. Sí, porque, se interrumpió cuando vio que su auto ya no estaba allí. Oh diablos, no. Kevin inmediatamente se puso de pie y salió corriendo, Gwen y Ben detrás de él mientras corrían para alcanzarlo. ¿Qué idiota fue tan tonto como para meterse con el auto de Kevin? Preguntó Ben. No lo sé. Pero conociéndolo, no les resultará fácil, dijo Gwen mientras se acercaban a la empinada colina al final. Hey. Gritó Kevin, mirando colina abajo y vio que JT y Cash estaban al lado de su auto. A Ben le costó mucho evitar poner los ojos en blanco. Por supuesto. Estos idiotas. Vamos a atraparlos, dijo Ben mientras los tres comenzaban a bajar la colina. Pero la ventaja inicial de JT y Cash los había ayudado a escapar al bosque. Se han ido, dijo Gwen. Lo juro, si pongo mis manos sobre esos imbéciles, estarán muertos, gruñó Kevin mientras miraba su auto. ¿Qué tan malo es? Preguntó Gwen. Creo que estropearon mi baúl, dijo Kevin antes de intentar cerrarlo. El baúl se abrió inmediatamente. Cifras. Eso sale de sus billeteras. Es triste decirlo, pero no había mucho más, le dijo a Ben. Entonces lo pagarán con todo su pellejo, dijo el adolescente mayor con el seño fruncido. Debería llevarlos a ambos de regreso a sus casas. No saldré de mi garaje hasta que mi vehículo esté arreglado. Puedo hacerte uno aún mejor, dijo Ben antes de mirar al cielo y silbar con fuerza. Kevin miró a su alrededor, pero no pasó nada inmediato. ¿Qué se suponía que eso? Ben levantó un dedo y tomó unos minutos más de espera, pero finalmente un gran avión voló sobre ellos. Aterrizó a un par de metros de distancia y, poco después, un pequeño extraterrestre comenzó a acercarse desde la zona donde aterrizó el avión. Hola chico, dijo Ben con una sonrisa mientras frotaba la parte superior de la cabeza del extraterrestre. Ship Ship. El alienígena gritó excitadamente. ¿Este es tu plan? Kevin preguntó con una ceja levantada. Solo cállate y mira. Ship. Ben preguntó antes de señalar hacia el auto de Kevin. Arreglar. Ship, dijo el pequeño extraterrestre antes de arrastrarse hacia el auto de Kevin. Al amoldarse al auto, el vehículo repentinamente rebotó unos centímetros antes de que Ship se separara de él. Kevin se acercó a su auto y se sorprendió al ver que el maletero se cerraba por completo. Y no tenía ni un rasguño ni una abolladura. Buen chico, Ship, dijo Ben con una sonrisa. Ship, dijo antes de saltar a los brazos de Ben. ¿Todavía cuidas de él? Cuestionó Wen, mirando al pequeño alienígena. Ship hace lo suyo, pero viene cuando lo llamo, dijo Ben, acariciando la parte superior de la cabeza del extraterrestre. Aparte de eso, juega con la tecnología y me muestra lo que aprende. ¿Y no ha estado causando ningún problema serio? Preguntó Wen. Honestamente, lo máximo que ha hecho es provocarle un ataque al corazón a una señora de la limpieza desprevenida, dijo Ben riendo. Creo que estará bien. Está bien. No tiene ni un rasguño, dijo Kevin en tono satisfecho. Gracias Tennyson. No me agradezcas. Agradecele a Ship, dijo Ben, sosteniendo al extraterrestre. Uh, sí. Gracias, dijo Kevin antes de sentarse en el asiento del conductor. Ahora vamos antes de regresar. Asegúrate de llevarlo contigo, le dijo Ben a Ship, señalando con la cabeza hacia el avión. El alienígena más pequeño asintió en respuesta antes de saltar rápidamente sobre el avión que usó para llegar hasta aquí y volar hacia los cielos. Ben tardó un momento en darse cuenta de que Ship despegó sin que el avión alcanzara velocidad primero. ¿Quién es ese? Preguntó Wen al escuchar un golpe en la puerta. Los dos estaban en el patio trasero de Ben preparándose para practicar. Pero en lugar de practicar karate, iban a probar los poderes de Ben para ver qué podía hacer. Mis padres simplemente habrían abierto la puerta. Kevin ya habría roto la cerradura. La respuesta no es nadie importante, dijo Ben antes de levantar una mano brillante. Ahora vamos. Empecemos. Quizás sea una mejor idea que compruebes quién está ahí, le dijo Wen. Ben abrió la boca para discutir, pero ella se le adelantó. Tienes que hacer lo que te digo si quieres mi ayuda, ¿recuerdas? Maldita sea, estuve de acuerdo con eso, dijo Ben antes de volver a ponerse la máscara de identificación. Wen no pudo evitar sonreír ante la mirada molesta que él le lanzó antes de alejarse. El disfrazado Tennyson caminó hacia la puerta principal y la abrió sin siquiera mirar por la mirilla. J.T. fue la persona detrás de esto, lo que provocó que el buen humor de Ben disminuyera significativamente. ¿Por qué estás aquí? Preguntó con los dientes apretados, apretando la camisa de J.T. en su puño. Yo, tengo que advertirte. Algo anda mal con Cash, le dijo el nervioso adolescente. Siempre ha habido algo mal con Cash. ¿Qué quieres decir? Preguntó Ben. Lo digo en serio. Te está buscando. Mira, tienes que encontrar un lugar donde esconderte, dijo J.T. No me escondo de nadie. Y mucho menos de Cash. Esos días ya pasaron, dijo Ben. Si no fuera por la máscara de identificación, los ojos de Ben habrían brillado lo suficiente como para cegar a alguien. ¿Dónde está? Fábrica de maniquíes abandonada. A veces nos quedamos allí. Oh, todo el tiempo, dijo J.T. rápidamente, haciendo que Ben lo dejara ir. Parece que sé a dónde vamos Kevin y yo, dijo Ben antes de que una tos de fondo le hiciera tener que rectificar su declaración. Bueno, tal vez no ahora. Mejor. Ahora termina ahí, dijo Ben, captando la atención de J.T. Miró hacia adentro y vio a la niña apoyada contra una pared, golpeando el suelo con el pie y con los brazos cruzados. No mucho después, sintió que Ben le soltaba la camisa. Solo alégrate de que estoy demasiado ocupado para tratar contigo. Y si ves a Cash, dile que venga a visitarme él mismo si quiere mi atención, dijo antes de cerrar la puerta en la cara de J.T. Recuerdo cuando tú y J.T. comían pasta juntos, dijo Gwen, haciendo que Ben resoplara. Sí. Luego llegó Cash y ahora no soporto a ninguno de los dos, dijo. Dejemos de pensar en esos idiotas. Volvamos a lo que vine a hacer aquí en primer lugar, dijo Gwen antes de que ambos fueran al patio trasero nuevamente. Ben se quitó la máscara de identificación de la cara y estiró los brazos como si acabara de despertarse de una larga siesta. Odio usar esa cosa, dijo antes de dejar la máscara de identificación. He querido preguntar, comenzó Gwen lentamente. ¿Has tenido la oportunidad de hablar con la tía Sandra y el tío Carl sobre esto? Lo he estado evitando. La reacción de papá probablemente será manejable, pero lo más probable es que mamá se queje diciendo que es una tragedia y que verdona es el diablo. Son cosas que realmente no tengo ganas de escuchar, dijo Ben con un seño fruncido. Tendrás que hablar con ellos al respecto en algún momento, le recordó Gwen. Lo sé. Pero ese momento no es ahora. ¿Cómo logras esos pasos cuando necesitas llegar más alto? Preguntó Ben, cambiando rápidamente de tema. ¿Por qué necesitarías aprender eso? ¿Puedes simplemente volar, no? Preguntó Gwen, recordando cuando Ben se fue volando la noche en que perdió su cuerpo. Eso fue en realidad un completo accidente, dijo, frotándose torpemente la nuca. ¿Accidentalmente volaste hasta donde está Mr. Smotty? Gwen preguntó en tono escéptico. Estaba molesto con verdona por hacer lo que hizo. Ese tipo de emociones aparentemente pueden alimentar el poder de una anodita. Entonces solo quería alejarme del área para no hacer algo de lo que probablemente me arrepienta. Entonces, empecé a volar, explicó Ben antes de sentarse encogiéndose de hombros. ¿Alguna vez hiciste algo accidentalmente solo porque estabas enojado? Conviértete en mi forma anodita por un momento, dijo Gwen de inmediato, recordando claramente la noche. Y otras cosas, pero palidecen en comparación. Si las circunstancias no fueran tan malas, sería genial. Y cuando nos tocábamos, estábamos. Compartiendo el poder del otro, terminó Ben antes de agarrar la mano de Gwen. Si el aumento de energía era pequeño cuando Gwen todavía tenía su cuerpo humano, era positivamente minúsculo en comparación con esto. Las manos de Gwen comenzaron a brillar con un color rosa brillante mientras el maná en la cabeza de Gwen comenzó a expandirse en múltiples arcillos como la otra noche. Incluso la forma en que se sentía cambió. Ahora era más una sensación de hormigueo que la sensación de calor de antes. Eso es útil, dijo Gwen, mirando a Ben levantar una silla de jardín con un zarcillo. Lo arrojó al aire y lo atrapó con otro diferente. ¿Sólo puedes hacer eso cuando te estoy impulsando? Los múltiples zarcillos así. No lo creo. Pero cuando lo haces, creo que son más fuertes. Probablemente también puedas hacer mucho más con tus poderes. Todo este asunto de compartir el poder parece mutuamente excluyente, Ben dijo pensativamente, haciendo que Gwen asintiera. Eso definitivamente tiene sentido. Después, la expresión de Gwen de repente se agarró, pero desapareció tan rápido como apareció. Por lo que hemos visto, las capacidades físicas de una noedita aumentan junto con sus poderes cuando absorben maná. Sin mencionar que te beneficiaría estudiar mi libro de hechizos tal como lo hago yo. Es como aprender a utilizar el Omnitrix de nuevo, dijo Ben, dejando escapar un suspiro. Excepto en esto puedo ayudarte. Sin mencionar que te ayudará con tu amigo de toda la vida. Estudiar. Dijo Gwen con una amplia sonrisa. Tuvo que contener una risa ante la expresión poco divertida de su primo. Bueno, es más genial que la escuela, así que eso es todo, dijo Ben encogiéndose de hombros. Entonces Sensei Gwen, ¿qué más puedes enseñarme? Oh. Sensei Gwen. Me gusta eso, dijo Gwen con una sonrisa que hizo que Ben pusiera los ojos en blanco. ¿Qué sabes que puedes hacer? Esto, dijo Ben mientras su mano izquierda brillaba de color verde. Luego disparó un rayo verde de energía al aire, su velocidad era tan rápida como la de cualquier otro rayo láser. Eso no está nada mal, elogió Gwen. Ben sonrió con orgullo ante la declaración. También puedo dispararlos mucho más rápido, dijo antes de levantar ambas manos en el aire y disparar rayos de maná a la velocidad de un arma semiautomática. Ben miró sus manos brillantes riendo. Voy a disfrutar esto. ¿Qué tal si aprendes algo de defensa antes de intentar probar tus habilidades en una amenaza real? Le recordó Gwen. Correcto. Escudos. Eso también es importante, dijo Ben asintiendo. Gwen casi pensó que lo decía en serio hasta que vio el brillo en sus ojos. Ben parecía muy, juguetón desde que se convirtió en anodita. Si el comportamiento de Verdona era un indicio del comportamiento natural de los anoditas, tendría que vigilarlo de cerca. Ajá. Si quieres hacer un escudo simple, solo piensa en una pantalla de vidrio, dijo Gwen antes de levantar su escudo básico. Es rápido y no tienes que ponerle mucha energía, pero es bueno para bloquear muchas cosas básicas. Láseres de los caballeros eternos, sustancia pegajosa de los DN Alien. Cosas así, ¿verdad? Preguntó Ben. Exactamente. También es la base de las escaleras que uso para subir más alto. Solo que con mucha menos energía, más pequeñas y proyectadas para acostarse en lugar de estirarse frente a mí, dijo Gwen, comparando uno al lado del otro. Tanto el escudo como los escalones. Y también noté que todavía mantienes las manos detrás mientras lo golpeas. ¿Eso es para mantenerlo mejor? Preguntó Ben, creando un escudo similar al de ella frente a él. La pregunta hizo sonreír a Gwen. Buena observación. Y tienes razón. Tu escudo durará más si le proporcionas energía adicional, le dijo. Y si también es la base de los escalones, Ben lo siguió mientras daba varios escalones para subir. Luego, un largo zarcillo creció desde su cabeza mientras saltaba hacia abajo, azotando el área frente a él mientras simultáneamente bajaba con una patada. Hay potencial allí, dijo Ben asintiendo. Seguro que estás aprendiendo cosas rápido, dijo Gwen. Es instinto. Es muy parecido a cuando uso el reloj. Hacer cosas como esta, es parte de mí, ¿sabes? Así que las cosas son un poco fáciles, le dijo a Ben. O cosas como esta son increíblemente básicas para los anoditas, dijo Gwen con el seño fruncido. Incluso si lo es, es muy bueno que me ayudes. No me importa si ir a Anodine me ayudará a alcanzar todas mis capacidades. Prefiero aprender de ti que de verdón a cualquier día de la semana, dijo Ben. Firmemente, mirándola directamente a los ojos. Lo sé. Pero, una parte de mí solo desea, comenzó Gwen antes de interrumpirse. Una resolución sombría reemplazó su arrepentimiento momentáneo. Lo sé. Yo también quería ir. Pero el mundo nos necesita, dijo Ben en voz baja. Si tan solo el mundo pudiera ayudarse a sí mismo por una vez, dijo Gwen con un suspiro. Luego sacudió la cabeza para ayudarse a concentrarse. Los siguientes son los escudos más poderosos que puedo hacer. El escudo que usaste para protegernos de la bomba Null Void, dijo Ben, y Gwen asintió con fuerza antes de levantar el escudo a su alrededor. Hay que ponerle una buena cantidad de energía para que esto suceda. También se necesita concentración para mantenerlo, le dijo. Mucha energía y concéntrate, dijo Ben antes de inhalar profundamente. Con las manos brillando, las extendió a los costados y el escudo inmediatamente estalló. Pero desapareció después de unos segundos. Maldita sea, dijo sacudiendo la cabeza. Tienes que concentrarte en tu poder para mantener el escudo. Es como, como lo explico, Gwen siguió, golpeando con un dedo uno de sus brazos cruzados. Era extraño tener que explicarle sus poderes a otra persona. No derramas poder de tus manos como con el escudo de cristal. Es más como si estuvieras canalizando poder desde el centro de ti mismo. ¿El centro de mí mismo? ¿Ahora eres un gurú? Preguntó Ben. Solo cállate y concéntrate, dijo Gwen, apenas evitando poner los ojos en blanco. Ben suspiró antes de levantar el escudo nuevamente mientras intentaba extraer energía del centro de sí mismo. Lo que sea que eso significara. Pero su siguiente intento de conseguir el escudo salió tan bien como el primero. Lo mismo hicieron los siguientes veinte. El centro de mí mismo. ¿Qué pasa con estas frases raras? Pensó Ben, caminando de un lado a otro. Miró a Gwen, que estaba sentada en una silla de jardín mirándolo. Ella le dedicó una sonrisa comprensiva cuando él se giró. No es fácil, ¿verdad? Ella preguntó. Es como tratar de encontrar una camiseta negra en una habitación a oscuras, dijo Ben, levantando el escudo más pequeño con nada más que un simple gesto con la mano. Pero cuando probó el escudo más grande, volvió a desaparecer. Maldita sea. Supongo que eso es algo que no es simplemente más fácil para ti siendo una nudita, dijo Gwen. Extraer energía de tu centro no es exactamente muy específico, le dijo a Ben. Piénsalo así. Imagina que hay una bola de energía latente en tu cuerpo. Tiene toneladas de energía, pero no es de fácil acceso. Cosas así no surgen sin práctica, explicó Gwen. Sí, el control parece el mayor problema. Supongo que eso es lo principal en lo que debería trabajar, dijo Ben antes de hacerse a un lado y ver a sus padres parados cerca de la puerta mosquitera. Oh mierda. ¿Qué? Gwen cuestionó antes de que su mirada siguiera la de Ben. Sus ojos se abrieron cuando los vio parados allí. Carl regresó a la casa mientras Sandra permanecía allí como una estatua. Oh. Probablemente debería irme entonces, dijo Gwen vacilante. No, no lo harás. No creo que ella se interponga en tu camino, dijo Ben, agarrándola del brazo. Probablemente no, pero debería hacerlo. Es mejor que ustedes dos tengan esta conversación más temprano que tarde, le dijo, quitando suavemente su mano. Sigue practicando lo que te dije y lo aprenderás. Gwen caminó hacia su tía Sandra, quien miraba a la niña como si fuera una completa desconocida. Le dio a su tía una sonrisa amable pero nerviosa antes de pasar junto a ella. Carl estaba sentado en el sofá, mirando la televisión mientras Gwen se movía para salir por la puerta. Un momento, Gwen. Quiero hablar contigo, dijo Carl, haciendo que Gwen se congelara en su lugar. Ella se dio vuelta antes de acercarse a él con la misma sonrisa nerviosa que le dio a su tía. Hola, tío Carl. ¿Cómo te va? Dijo Gwen casualmente antes de sentarse a su lado. Por favor, no intentes actuar como si lo que acabamos de ver fuera normal, dijo Carl, haciendo que Gwen dejara de sonreír nerviosamente antes de asentir. ¿Cuánto viste? Ella preguntó. Lo suficiente como para ver que mi hijo es un extraterrestre como su abuela, dijo Carl, frotándose las sienes. Sabemos que sucedió, pero verlo crear escudos de energía todavía es un poco, discordante. Acerca de lo que viste, siguió Gwen. Si vas a disculparte por enseñarle, no lo hagas. Me alegro de que lo respaldes, dijo Carl, haciendo sonreír a Gwen. Siempre lo hago, dijo. Carl reflejó su sonrisa después de esa declaración, pero se desvaneció después de unos segundos. Pero no creo que Sandra sienta lo mismo que yo, dijo el hombre, haciendo que la sonrisa de Gwen desapareciera de inmediato. Ella ama mucho a Ben, pero... A veces ella lo mima. Lo sé. Ben se desahoga conmigo más a menudo de lo que crees, dijo Gwen. Ella realmente quiere ser una buena madre para él. Tanto es así, que a veces duda en dejar que él resuelva las cosas por sí solo. Especialmente cuando es importante. Y con lo que mamá le hizo a Ben, si conozco a Sandra, y estoy muy seguro de que sí, ella cree que Ben eventualmente encontrará que toda esta situación es algo bueno, explicó Carl. ¿Cómo? Ambos escuchamos la razón principal por la que no querías ir. Que la única razón por la que no lo hiciste fue por amigos y familiares. La simplicidad de una vida normal. Bueno, ahora Ben ya no tiene cuerpo humano. ¿Cómo se supone que debe vivir su vida ahora? ¿De qué sirven esas razones que lo mantuvieron aquí ahora que ni siquiera puede disfrutarlas al máximo ahora? Carl explicó, mirando al frente. Gwen miró a su tío, sorprendida de oírlo sonar tan abatido. Esto demuestra que, hasta cierto punto, está de acuerdo con esa evaluación. Y si existía la más mínima posibilidad de que ella tuviera razón, probablemente no lo volverían a ver nunca más. Lo cual definitivamente era un motivo para estar preocupado. Hemos trabajado en eso. Ayudamos a Ben a encontrar una manera de parecerse a él mismo, dijo Gwen. ¿Oh? Preguntó Carl, animándose ante esta noticia. Tenemos en nuestras manos una máscara alienígena. ¿Le permite a Ben verse como él mismo siempre que permanezca en su rostro? Dijo Gwen. Eso suena bien, dijo Carl asintiendo. Aunque odia usarlo, dijo Gwen, haciendo que el hombre mayor sacudiera la cabeza con un suspiro. Me imagino que lo haría. Sé que no me gustaría tener que usar una máscara solo para parecerme a mí mismo. Pero si no hay otra opción, Carl se quedó atrás. No es algo que no implique que Ben se vaya por quien sabe cuánto tiempo. Es algo que solo los anoditas entrenados saben cómo hacer. No sé cómo, admitió Gwen. ¿Y no hay manera de que puedas averiguarlo? Preguntó Carl. No. Ninguno de los textos que tengo explica las habilidades de anodita. Las únicas cosas que sé hacer que involucran mis poderes de anodita se deben a la práctica, dijo Gwen sacudiendo la cabeza. ¿Pero puedes ayudarlo a controlar sus poderes? Preguntó Carl. Sí. Y gracias a Dios puedo lograr que me escuche mejor que a sus profesores. De lo contrario, esto sería difícil, dijo Gwen con una sonrisa, haciendo reír a Carl. No creo que la mayoría de los profesores puedan enseñarle cómo disparar rayos de energía con sus manos, dijo con una sonrisa. No creo que se quejaría conmigo de la escuela si ese fuera el caso, dijo mientras sonreía ampliamente. Tan pronto como Gwen pasó junto a ella, Sandra cerró la puerta mosquitera mientras miraba muerta a su hijo. Ben estaba muy incómodo. No sabía qué iba a decir su madre después de verlo intentar y fracasar en mantener una barrera energética. Después de todo, solo habían pasado dos días desde su nuevo cambio de imagen. Pensé que tú y papá estaban fuera, comenzó Ben. Mi billetera no estaba en mi bolso. Así que volvimos a buscarla, dijo Sandra, finalmente alcanzó a Ben y le puso una mano en la mejilla. Ben, yo soy. Está bien. Sinceramente, no es tan malo como parece, dijo Ben con una pequeña sonrisa, agarrando la mano de su madre. Afortunadamente, no hubo transferencias de energía con ella. ¿Te has mirado en el espejo, Ben? Sandra cuestionó, estupefacta de que él siquiera dijera eso. Estás. Púrpura. Sí. Parezco un caramelo con brazos y piernas, dijo Ben, con una sonrisa cada vez más amplia. ¿Estás haciendo bromas? Sandra cuestionó, su tono lleno de desaprobación. La sonrisa de Ben desapareció más rápido que una fogata apagada. Es mejor que desanimarse y no hacer nada. Eso no va a resolver nada, dijo, con un tono mucho más firme. No te has quedado por mucho tiempo estos últimos dos días. Si es que te quedaste, dijo Sandra, con la expresión decayendo. Necesitaba tiempo para prepararme, dijo Ben. ¿Para qué? Preguntó Sandra. Para integrarme. Y para esta conversación, dijo Ben antes de sentarse en el banco. Sandra notó lo cansado que sonaba. Sabía que ibas a querer hablar de ello. Por supuesto que quiero hablar de eso. Mírate. Eres, Sandra siguió, buscando la palabra correcta. Una nodita. Un extraterrestre. Un ser energético. Incluso puedes llamarme luz de noche si quieres, dijo Ben antes de sonreír ampliamente. Pero se necesitarían más que unos pocos dólares para comprarme. ¿Te estás tomando esto en serio, Ben? Preguntó Sandra. He estado tomando esto en serio desde que sucedió. Creo que puedo hacer bromas por mi cuenta. Porque necesito sentirme mejor con la situación antes de que empieces a enloquecer, dijo Ben. De repente su expresión se volvió lo suficientemente aguda como para cortar vidrio. No soy, Sandra se cortó cuando su voz se elevó de mala gana. Lo bajó antes de hablar. No estoy asustado por la situación. Ben, hay que hacer algo al respecto. Está bien. Lo tengo cubierto, dijo Ben, agarrando la máscara de identificación con un rápido sarcillo de su cabeza. Se puso la máscara en la cara y parecía el Ben Tenison humano. Tala. ¿Dónde? Te lo dije. No he pasado los últimos dos días bromeando sobre la situación. Había maneras de ayudar a solucionarlo, y pude encontrar una. Con ayuda, por supuesto. Odio usar esa cosa, pero al menos al menos puedo salir en público sin querer que alguien llame al ejército, explicó Ben con calma. Eso es, eso es bueno, dijo Sandra con una sonrisa de alivio. ¿Y en cuanto a tu, otro lado? Seguiré reuniéndome con Gwen para ayudarme a controlarlo mejor, dijo Ben. Ben, haciendo que la sonrisa de Sandra desapareciera. ¿Realmente lo necesitas? Ella preguntó. No sé si lo necesito, pero ciertamente quiero hacerlo. Después de todo, no puedo simplemente ponerme esta máscara y cerrar con llave mi lado anodita. Después de todo, aunque parezca humano, sigo siendo una anodita. Quiero ser libre. Quiero ser quien soy, dijo Ben, quitándose la máscara de identificación. No había otras palabras para ello. Ser anodita era como la encarnación de la libertad pura. Y usar una máscara que no quería usar, se sentía como estar encerrado en una celda de prisión. Pero no tienes que. Pero lo hago. Ahora soy una anodita. No humano, aunque pueda parecerlo. Voy a extrañar algunas cosas acerca de ser humano, pero soy quien soy. Y por mucho que odio las circunstancias de lo que sucedió, se siente maravilloso, dijo Ben, extendiendo los brazos a los costados como si abrazara el mundo. Sandra casi deseó que él no pareciera tan feliz con la situación. Es algo que hay que experimentar para comprenderlo, pero uno se siente muy libre, continuó con una suave sonrisa. Como si no hubiera límite para lo que puedes hacer y nada pudiera detenerte. Y sientes el maná que hay en cada ser vivo que te rodea. Es bastante sorprendente. Parece que te has adaptado bastante bien a esto, señaló Sandra. Puedo adaptarme a las situaciones bastante bien. Además, aunque odio admitirlo, Verdona tenía razón en una cosa, dijo con amargura, haciendo que Sandra retrocediera en estado de shock. ¿Qué parte? Ella preguntó. Si ella nunca hubiera hecho esto y me hubiera dejado marchar voluntariamente, existía la posibilidad de que nunca hubiera sabido cómo sería esto. Al menos Gwen tuvo una idea de lo que era durante años, explicó Ben, mirando sus manos. Hay algo en poder hacer lo que puedo hacer ahora, es liberador en cierto modo. ¿Pero realmente vale la pena? Preguntó Sandra. En cierto modo lo es, admitió Ben. Una vez más, desearía que las circunstancias hubieran sido diferentes. Sin embargo, era algo que creo que necesitaba. ¿Qué pasa con la escuela? ¿Futuros trabajos? ¿Relaciones? No puedes esperar usar esa máscara todo el tiempo, dijo Sandra. Bueno, ciertamente tendré que hacerlo si llega el momento, le dijo Ben. Esa no es forma de vivir, le dijo Sandra a su hijo. Así tienen que ser las cosas, dijo Ben, mirando al cielo. Eso no es justo para ti. Todo cambiará, dijo Sandra, sentándose en el banco y poniendo una mano en su hombro. Dejé de creer en la feria hace mucho tiempo. Además, sé más que nadie lo diferentes que serán las cosas. Simplemente, no te preocupes por eso, le aseguró Ben a su madre. Soy tu madre. Por supuesto que me voy a preocupar por ti, dijo Sandra. ¿Es por eso que no querías que me volviera anodita? Preguntó Ben mientras se separaba del abrazo de su madre. Su expresión parecía más curiosa que enojada. Cuando perdona nos preguntó inicialmente, quiero decir. Tu abuela básicamente había dicho que te alejaría de todos nosotros. A un planeta lejano donde no podríamos seguirte. Sentí como si te dejara ir, probablemente nunca me vería. Contigo otra vez, admitió Sandra. Te habría visitado, le dijo Ben. Tal vez, pero aún así no habría sido lo mismo. Sé que los padres de Gwen estaban dispuestos a dejarla tomar su propia decisión, pero, sé que simplemente no podía dejar que te marcharas. Aunque perdona tenía razón. No fue mi decisión, dijo Sandra, luciendo un poco amargada. Bueno, todavía estoy aquí. Y no planeo ir a ningún lado, dijo Ben con una sonrisa. La declaración consoló mucho a Sandra. No puedo creer que hayas pedido eso, dijo Kevin, mirando el batido de Ben con expresión de disgusto. No lo descartes hasta que lo pruebes, dijo Ben, sorbiendo felizmente el batido. Los tres estaban en el auto de Kevin, que estaba estacionado justo afuera del señor Smotty. Kevin tenía las ventanas polarizadas para que nadie pudiera ver a Ben sin la máscara de identificación puesta. Esto plantearía más que unas pocas preguntas. Kevin lo había hecho pasar como si no fuera gran cosa y dijo que quería hacerlo de todos modos. Pero Ben y Gwen lo sabían mejor. Les hizo sonreír saber que Kevin estaba cuidando de Ben. Ambos sabían muy bien que el osmosiano no hacía modificaciones generosas en su coche. ¿Quién en su sano juicio probaría el chile y el arándano? Preguntó Kevin, sonando estupefacto ante la idea. Oh, claro. Tú. Me gusta, dijo Ben encogiéndose de hombros. Huele como si alguien hubiera puesto salsa picante en un batido de frutas, dijo Gwen, mirando la taza con una ceja levantada. ¿Y? Ben dijo después de tomar un sorbo. Simplemente no hables demasiado cerca de mí, dijo Gwen, agitando una mano en el aire. Antes de que Ben pudiera replicar, un fuerte estrépito llamó su atención. Saliendo de un edificio estaba el tecadón. Espera, Ben siguió, inclinándose hacia adelante. ¿Ese es Cash? Cuestionó Gwen al ver al adolescente del traje. Oh, esto es demasiado bueno. Dijo Kevin, saltando rápidamente de su auto y absorbiendo el suelo. Salva el día y derrótalo al mismo tiempo. Este día será bueno. Primero centrémonos en asegurarnos de que no lastime a nadie, dijo Gwen, notando que dos adolescentes tropezaban antes de poder alejarse de Cash. Ambos seguramente se reían muchísimo el otro día. ¿Quién se ríe ahora? Cash exclamó mientras los adolescentes huían asustados. Cállate, lata de hoja lata de gran tamaño, dijo Ben, caminando hacia adelante. Cash lo miró con expresión confusa, inclinando la cabeza ante su apariencia. ¿Eres tú Tennyson? Cuestionó, en carne y hueso. Bueno, tal vez no en carne y hueso, pero ya sabes, dijo Ben encogiéndose de hombros. ¿Vas a rendirte en silencio? ¿Rendirme? ¿Cuándo tengo tanto poder? De ninguna manera. No hay manera de que puedas manejarme ahora, dijo Cash con una sonrisa. ¿Quieres apostar? Preguntó Ben, sus manos brillando con energía verde. Oh, manos brillantes. Estoy tan asustado, se burló Cash. ¿Puedes golpearlo ahora? Dijo Ben en tono molesto. Cash miró a su alrededor justo a tiempo para ver que Kevin lo golpeó con un puñetazo en el costado de la cara que lo derribó al suelo. Inmediatamente después, Gwen lanzó un hechizo de levitación sobre Cash y lo lanzó hacia Ben con una explosión de maná. Ben ya se había transformado en un mungosaurio, y agarró la pierna de Cash antes de golpearlo contra el suelo mientras lo inmovilizaba allí con una llave de pierna estilo lucha libre. Te sugiero que te rindas ahora, dijo un mungosaurio, con expresión aguda. Cash se esforzaba por intentar sacar el gran cuerpo de un mungosaurio de su cuerpo. Un, nunca. Cash exclamó antes de golpear a Ben con un rayo láser de su mano que envió al gran alienígena a volar. Tu funeral, dijo un mungosaurio, rodando hacia un lado antes de ser atacado con otro láser. Cash levantó las manos para realizar un segundo disparo, pero de repente sintió un pequeño golpe donde estarían sus riñones. Mirando hacia un lado, vio a Kevin levantando el puño para un gancho, pero el traje le dio a Cash algunos reflejos rápidos. Agarrando el brazo de Kevin, golpeó al osmosiano contra el suelo antes de arrojárselo a Gwen, quien estaba a punto de lanzarle más discos de maná. En cambio, se vio obligada a abandonar esa idea y atrapar a Kevin con un cojín de maná antes de que se estrellaran. Mirando hacia donde estaba un mungosaurio, Cash vio que el gigantesco alienígena ya estaba de pie y cargando hacia él. Apenas levantó las manos a tiempo para luchar contra Ben. En cuestiones de fuerza, los Tecadons no podían vencer a los Baxasaurianos. Su mano ni siquiera podía agarrarla de un mungosaurio, y mucho menos luchar contra ella de manera efectiva. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Preguntó un mungosaurio, haciendo que el adolescente robótico se arrodillara con su fuerza. El traje también estaba siendo destruido en el proceso de su lucha. Yo, no, no lo sé, admitió Cash. Luego se detiene. Exclamó un mungosaurio. No puedo. La máquina quiere pelear. Mira. Dijo Cash, haciendo que Ben mirara hacia abajo. Las grietas que había antes ya habían desaparecido. Ya se está arreglando solo. ¿Alguien tiene un abrelatas? Preguntó Kevin, acercándose a ellos. Tú te pones la cosa. Tú eres quien tiene que quitársela, le dijo un mungosaurio. Y, sí, puedes. Simplemente no puedes ser cobarde por una vez. No dejo que nadie imponga su voluntad sobre la mía. No dejes que una máquina imponga su voluntad sobre la tuya. A menos que quieras que esta sea tu vida, un mungosaurio dijo, siendo peligrosamente directo con él. Honestamente no sabía si iba a funcionar. Pero tuvo esperanza cuando vio que el traje comenzaba a brillar con un color rojo brillante, dándole motivos para dejarlo ir. Después de un momento, el traje volvió a la simple mano que era antes. Con un tirón sin esfuerzo, Ben le quitó la cosa de la mano y la aplastó cerrándola con fuerza. Adiós, estúpido, dijo un mungosaurio antes de presionar el dial en su pecho y volver a su forma anodita nuevamente. Cash lo miraba fijamente cuando se dio la vuelta. Los ojos de la anodita se entrecerraron con sospecha antes de que Kevin se acercara a Cash y se cerniera sobre él amenazadoramente. No le dirás a nadie lo que viste aquí, ¿entendido? Dijo, su tono no dejaba lugar a argumentos. No. No lo haré. Le debo una a Tennyson, dijo Cash, mirando al adolescente. Ben se limitó a asentir mientras Cash se alejaba. Me sorprende que no lo hayas golpeado, dijo. Eh. Lo haré el día en que no sea poseído por un estúpido robot, dijo Kevin encogiéndose de hombros. ¿Ahora qué? ¿Otro batido? Sugirió Ben. Y corte pronto traeré el siguiente capítulo. Dejen su like y suscríbanse si les gustó el video.